Muy bien, señora Latín. Mire, ya estoy agendando la fecha. Gracias. Hasta pronto. Lista de compras de la señora Sermín. El diagnóstico es correcto. La medicina causó algunas complicaciones en el paciente. También se lo he dicho, pero continuará el tratamiento. Y el más, bienvenido. Gracias, Abahetín. Mugyan, ¿tienes la carta que le enviaron a tu papá? No lo sé. ¿Puedes buscarla? Necesito revisarla. Muy bien. Debo tenerla en mi bolsa. ¿Qué pasa, Yilmaz? No, nada. Solo quiero confirmar algo. ¿Descubriste quién escribió la carta? Eso parece. Carta al padre de Mugyan. Lista de compras. Ya sé quién la escribió. ¿Quién la escribió? Gulten. Gulten, ¿cómo? Sí, esto lo confirma. ¿Y ella? ¿Por qué escribiría algo así? Porque vive en su propio mundo de sueños irreales. Pero la voy a confrontar. Está bien. Ya olvídalo. No vale la pena. Ya está hecho. ¿Cómo que ya está hecho? Perdiste a tu familia por lo que ella escribió. Que se haga responsable. No quiero que tú vayas. En serio, no es necesario que alguien se haga responsable. Por favor. Cálmate, Yilmaz. Mugyan tiene razón. La chica cometió un error. Ya, olvídalo. Sabahatín, esto es maldad, no error. Al parecer, ella no lo veía de esa forma. Olvídalo ya. Al menos antes de ir, cálmate. No te conviene verla molesto. Así hablarán tranquilos. Voy a ir a verla así de molesto. La protegí como un hermano. Tú mejor que nadie sabe eso. Yilmaz, esta chica trabaja para tus enemigos. No quiero que esto cause otro problema con ellos, por favor. Que así sea. ¡Yilmaz! Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Ya no entiendo nada. Si Yilmaz la protegió como hermano, ¿por qué ella hizo algo como eso? ¿Y por qué motivo ella me odia tanto? Solo por ignorancia. Luego nos vemos, doctora. ¡Gracias! ¡Gracias!